Si dejas tu like en este momento y te suscribes al canal, ella te va a amar, yo te lo prometo, te va a amar Yo veo, voy a traer más videos de estos, obvio Vas a una fiesta de 15 años y solo dura un día Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Cuando tu mamá te dice, si uno de tus amigos se tira de un puente, ¿tú también lo harías? No me tiras que deje de ser hombre Yo no tengo amigos Ah no, me duele, me quema, me lastima Oye, ¿qué crees? Mi momento ha llegado Me compré un termómetro ¡Ah, se mamó! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando la más buena del salón está enamorada de tu amigo Esta información vale millones Pero él por no hablar le perdió la oportunidad ¡No! ¡Maldición! Cuando tú me estás muriendo ignorado ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Pero llega tu amigo a darle me divierte La vida se ha preocupado tanto por mí Disculpe señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? ¡Damn! El niño hace la tarea junto a un poste A su madre no le alcanza para apagar la luz Tienes mi respeto Stark Cuando vas acelerando a más de 150 kilómetros por hora ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale Y dices que no tienes ganas de vivir La gente que va en el autobús Si Jesús fuera negro No tendríamos fe Tendríamos flow ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? Pero tienes razón Oye, papá ¿Viste la araña? ¿Cuál araña? La que te engaña El macho ¿Cómo, tu novia? ¿Acaso no lo viste venir? Oye, yo solo estaba jugando Igual que ella ¡Oh, no! ¡Ese calle, cangrejo! ¡Ese calle! Ya vale madre Esa vida, señalazo La merda Eres muy linda Bueno Es dura de conquistar Las niñas buenas van al cielo Y las niñas malas van a mi cuarto Batman, mira el tamaño de esas bolas No seas tan crédulo, McFly Espero que estés administrando bien tu dinero ¿Eh? Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Cuando estás en la cama Tapadito Cómodo En la posición perfecta Calientito A punto de dormir Ganas de ir a miar Los que ignoran este momo Los guays que dejan su like Los machos pechos peludos Que dejan su like y su Pac-Man Los dioses del Olimpo Que activan las notificaciones Y dejan su like y su Pac-Man No tengo pruebas Pero tampoco dudas Un millonario Busca realizar Un battle royal En vivo En una isla desierta ¡Cear la troya! Lanzarnos todos A los putazos Sin miedo, perra Bueno, ¿sabes nada del examen? Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera But ¿Recuerdas tu nombre? ¡Eres un grandísimo estúpido! Cuando pierdes tu hijo En la ferretería Y al encontrarlo No sabes si recogerlo O hacer como que no lo conoces Podría ser el fin del hombre araña Cuando el barbero Te está cortando de más tu cabello ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación Pero como eres tímido para hablar Solo te quedas sentado afrontando Podría ser el fin del hombre araña ¡Tu destino de pelonchas! ¡No mames, qué asco! Cuando te adopto a una familia Pero esa pella Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y recuerden amigos Trátala bien Háblale lindo Y preocúpate por ella Mi reina Mi esposa Mi amor Y verás Cómo se enamora de otro Tengo el tiempo Déjame decirte algo Novato Tú llevas aquí tres días ¿Ok? Yo llevo aquí tres años Hay destinos peores que la muerte Que te podemos ver Todos Yo llevo aquí cuatro años Tengoade Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo